Estamos acompañando en este momento a Juan Carlos Ortegosa, que es precandidato a concejal en segundo lugar por la lista de consenso federal que encabeza el doctor Mario Canagiro como precandidato a intendente. Tiene a Marcela Hodge en primer lugar y Juan Carlos en segundo lugar. Juan Carlos llegó a esta lista acompañando a Francisco Chicho Basile, que luego por un intercambio de opiniones, de palabras o vaya a saber de qué, decidió irse y se llevó un montón de gente. Sin embargo, vos Juan Carlos no renunciaste. No, no, no. Yo soy firme en mis convicciones. De hecho, fusionamos dos agrupaciones, como son las 17 de octubre y la del doctor Canagiro, por un objetivo en común, que era cambiar la gobernación y la administración de Florencia Varela. Después me guardo mi opinión real de cómo fueron las cosas. buscaron una excusa de una mala impresión de la boleta para agarrarse de ahí y salir, separarse, sabiendo que el daño que hacía, porque era parte financiera la 17 de octubre. Entonces, sabiendo ese daño, en cierta manera los quisieron bajar de la lista, no quisieron que participe, no sé si fue inducido, pensado, vaya a saber la verdad. Entonces, ante esa situación, que no estuve de acuerdo para nada, seguí con el doctor Canagiro, y siguió firme con el cambio de administración de Florencia Varela. Ustedes decidieron encarar un cambio, un cambio que sea radical para el partido. ¿De qué estás cansado de Florencia Varela? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que vos decís no podemos seguir así? Hay muchas cosas en sí. Lo que estamos cansados de que los políticos siempre, en época de lesiones, vayan a los barrios y prometan mejoramientos, repartan comida, los tengan como como si fuera que son animales, y no los traten realmente como personas. Entonces, eso es la gran molestia creo que de todos, la mayoría. Y las cosas que me molestan es hoy ver gente que come de la basura, que no hay industrias acá en Argentina, en Varela, que ya está catalogado, es una palabra ya quemada en cierta manera, siempre decimos que Varela es un dormitorio, que siempre salimos a trabajar y venimos solamente a dormir. y tenemos un parque industrial en el cual no tiene ningún objetivo. Entonces, creo que a estos muchachos ya se les quemaron los papeles, ya hace 30 años que están en el gobierno y no encontraron la fórmula, no encontraron el espacio como para reactivar esto y mejorar Varela. En Varela parte del problema que tenemos de que no hay lugar para trabajar, lo que decís vos es real, o sea, parte del comercio y algunas industrias no tenemos el fuerte aquí en Florencio Varela, por eso mucha gente tiene que salir afuera a trabajar o tiene que ir a Capital o a La Plata o a Veracetegui porque Veracetegui sí tiene muchos parques industriales. Tenemos otros problemas, tenemos el problema de la educación, tenemos el problema de demasiados planes, tenemos el problema de la salud. Sí, con el respeto a la educación es netamente una mala forma de administración. No se puede creer que hoy por hoy en el 2019 tengamos en las escuelas Puerta de Cartón que no haya clase porque no hay luz, no hay agua, no hay gas, qué más decir. En la parte de educación la verdad que es un desastre. Vos sabés que el otro día entrevistando a distintos candidatos estuve con la gente de Cambiemos y me decían, o lo dijeron y está grabado y es público, que llegaron para las escuelas en estos últimos tres años 700 millones de pesos a Varela. Claro, bueno, justamente reafirma lo que yo digo que la mala administración, los negociados que hay, no puede ser que una puerta salga 10.000 pesos cuando en la realidad puede llegar a salir 1.000. y bueno, esas sobrefacturas y todas esas son cosas que llevan a la mala administración y aparte la destrucción de todos los colegios. Pero adentro de los colegios están los pibes y los pibes son nuestros. Sí, desgraciadamente sí, parece que estamos hablando pero, bueno, desgraciadamente sí y a su vez lo que menos le preocupa es la gente. Es el dinero, el bimetal y entonces sin darse cuenta de que estamos retrocediendo en vez de avanzando y es más fácil creo que sobrefacturar haciendo que no haciendo. Bien, ¿vos seguís perteneciendo a la 17 de octubre? Mirá, en realidad esto es sobre todo una mentira, ¿no? Porque muchas veces el político utiliza esa palabra esta es mi gente, nadie es de nadie. Ahí arranquemos de ese principio, nadie es de nadie. Yo hoy por hoy estoy con Canallero y tengo la bandera de Canallero y voy a morir con Canallero. Mañana quizás no. Son convicciones, uno va acorde a las circunstancias. Lo único que tiene que quedar en claro es que uno va para el mejoramiento de Florencia Borrella. ¿A qué te dedicabas vos, Juan Carlos? En realidad me dedico, me dedico, sí, soy chofer de colectivo en la empresa 148, estoy trabajando actualmente, recién terminé de trabajar y vine para acá. Eso es lo que se destaca también de la lista, que todos trabajamos en empresas privadas y nadie depende del Estado. Entonces, como que no hay un compromiso, el único compromiso que tenemos es con los vecinos, es con la gente, como te dije hace un rato, el ver gente que está comiendo de la basura, que están con los carritos, los chicos que no van al colegio porque tienen que juntar latita para comer, todas esas cosas me duelen. No solamente, está bien, hago hincapié en Florencia Varela pero es a nivel nacional. Pero bueno, uno empieza por su casa que es Florencia Varela y bueno, esas son las cosas que nos duelen. Por eso se destaca esta lista, justamente por eso. Nadie está atrás de la zanahoria para agarrar plata ni nada por el estilo. Acá venimos todos por convicción y bueno, y queremos realmente el cambio de Varela. Juan Carlos, te voy a pedir que mires ahí y que le digas a la gente por qué tienen que votar a Mario Canallero, a La Habana, a la lista de consenso federal. Bueno, yo más que nada le voy a pedir de que tomen conciencia y hagan un repaso de estos 30 años en la cual si se ven favorecidos o perjudicados, es simplemente eso, no hay que muchas palabras y estamos cansados de los políticos los que digan muchas palabras y no hagan nada. Nosotros somos de poca palabra pero de muchas ganas de hacer muchas cosas. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes.